Short para línea, paso a paso. Para iniciar vamos a aprender a realizar el patrón, para ello vamos a ubicar un pliego de papel y vamos a trazar las siguientes medidas. Primeramente vamos a realizar dos líneas como margen con una distancia de 10 centímetros cada una. En la unión de estas dos líneas vamos a colocar nuestro punto inicial. Desde ese punto vamos a trazar las siguientes medidas. Vamos a medir hacia adentro 3.5 centímetros, colocamos un punto por acá. Luego de este punto vamos a medir 21 centímetros y colocamos el siguiente punto. Luego subimos 3 centímetros por acá. Al igual que acá. Y unimos los puntos con línea recta. Luego vamos a bajar 3.5 centímetros. Mejor dicho, vamos a bajar 2 centímetros por acá. Y trazamos una línea uniendo los puntos de esta forma. Bajando 2 centímetros. Este declive lo vamos a realizar para la parte delantera. Desde el punto inicial bajamos 18.5 centímetros. Como lo indica acá. Luego unimos los puntos con una línea semicurva para obtener el tiro. Desde este punto vamos a bajar 6 centímetros. Colocando un puntito por acá. Hacia adentro 2.5 centímetros. Como lo indica acá. Colocando un punto. Y unimos los puntos con una línea recta. De este punto vamos hacia afuera con 5 centímetros. Continuando la línea curva. De esta forma 5 centímetros. De este punto hacia afuera. De forma inclinada. Trazamos línea recta midiendo 3 centímetros. Y unimos los puntos con línea. De esta forma vamos a obtener la parte trasera. 2.5 centímetros hacia adentro. Vamos a colocarle también el centímetro para la costura. La parte más larga es la parte trasera. Y la parte más corta es la parte delantera. Luego vamos a unir los puntos trazando una línea recta. Primeramente medimos de acá a acá. 25 centímetros. Luego subimos 3 centímetros para obtener este declive. Subimos 3 centímetros. Uniendo los puntos con línea recta. Y unimos por acá con el punto de la parte superior. Con este patrón vamos a obtener parte trasera y parte delantera. Le vamos a colocar el centímetro de costura para todo el contorno. En esta parte delantera vamos a ubicar la parte de la mitad y vamos a hacer estas líneas que nos va a indicar que en cada lado va a llevar dos pinzas. Para la parte superior vamos a subir esta parte la misma cantidad. 3 centímetros hacia arriba para colocar una cinta elástica. Para la parte trasera. Para la parte delantera le vamos a colocar una franja de tela. Para las medidas de esta franja de tela vamos a ubicar un pliego de papel para trazar un pequeño patrón. Vamos a realizar línea horizontal y línea vertical y vamos a colocar un punto en la unión de las dos líneas. Para obtener este pequeño patrón. Luego de este punto vamos a bajar 1.5 centímetros por acá colocando un puntito. Luego de este punto medimos 15 centímetros. Por acá colocamos un punto. Y unimos estos dos puntos con una línea de esta forma, semicurva. Luego vamos de este punto a bajar 10 centímetros. Acá está colocando un punto. Y luego vamos a medir la misma cantidad que en la parte superior, 15 centímetros. Subimos 1.5 para obtener un pequeño declive. Y unimos los puntos con línea semicurva de esta forma. Unimos los puntos con línea recta por acá. Por acá va el doblez de la tela. Vamos a realizar dos. Doblada la tela, la cortamos para obtener esta franja que va en la parte delantera del short. Y lo tenemos previamente cortado. Para ello escogimos esta hermosa tela. A rayas. Esta es la parte trasera, un poco más larga. Fíjense. Ya contiene el centímetro para la costura. También es alta. Y para la parte delantera tenemos por acá esta cortada, exactamente igual que el patrón. Es un poco más corta en la parte del tiro y más baja en la parte superior. Parte trasera y parte delantera. También tenemos la franja que la vamos a colocar en la parte delantera. Es esta. Guiándonos del patrón. La cortamos. Son dos. Acá la tenemos. Ahora sí. Acá está el patrón. Gracias a este patrón pudimos cortar la tela. Vamos a unir ahora las piezas que la tenemos previamente cortada. Y para iniciar vamos a unir por la parte del tiro. Vamos a encarar las partes principales hacia adentro. Y vamos a pasar costura por acá, por esta curva. Tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Recuerden colocar las partes principales hacia adentro. Y vamos a pasar costura por acá. Costura recta y overlock. Muy bien, ya realizamos la costura por acá. Realizamos una costura recta, realizamos un overlock. O en su defecto también podemos realizar un zigzag. Luego de realizar esta costura también en la parte trasera realizamos un overlock. en toda la parte superior. La tenemos por acá. Vamos a trabajar primeramente con la parte delantera que es un poco más baja. Vamos a realizar los plices. Recuerden. Vamos a realizar dos plices. Con una profundidad de dos centímetros. Acá. Dos de este lado. Y desde la mitad hacia acá debe haber una medida de 17 centímetros. Medimos 17 centímetros. Así. Distribuyendo bien estos dos plices que nos queden en el centro. Luego de tener estos dos plices vamos a fijar con alfiler para luego fijarlos con costura. También de este lado. Muy bien. Esta recuerden que es la parte delantera. Fijamos los dos plices con una costura recta en ambos lados. Recuerden de cada lado medimos 17 centímetros. Así. Esta es la parte delantera. Ahora para la parte delantera vamos a colocarle el detalle. Tenemos por acá la franja. Vamos a colocar las partes principales hacia adentro. Así. Y vamos a pasar costura por acá en la parte superior. Muy bien. Ya realizamos esa primera costura en la parte superior. Costura recta. Vamos a planchar para obtener un mejor acabado. Luego de planchar este doblez vamos a ubicarla acá. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma. Colocamos juntitas en la parte superior con la franja. Así. Por todo el contorno de la parte delantera en la parte superior. Y vamos a realizar costura recta y overlock. Muy bien. Realizamos la costura en la parte delantera. Así. Esta franja nos va a quedar para la parte delantera. Ahora por acá tenemos la parte trasera. Vamos a colocarla así juntita. Desde la parte inferior. Y vamos a pasar costura por el contorno. Esta parte nos va a sobrar en la parte superior. Vamos a abrazar la parte trasera con la parte delantera. Y vamos a pasar costura recta y overlock en ambos laterales. También vamos a realizar costura en la parte de la entrepiernas. La colocamos juntita. Pasamos costura recta y zigzag u overlock. Muy bien. Realizamos la costura en la parte de los laterales. Entonces, fíjense, abrazando la parte delantera con el sobrante de tela de la parte superior, de la parte trasera. Costura recta y overlock en ambos lados. Ahora doblamos así. También realizamos costura en la parte de la entrepiernas. Fíjense. Ahora desdoblamos esta parte así. Nos queda un buen acabado en la parte superior. Muy bien. Así nos queda en la parte trasera. Recuerden planchar para obtener mejor acabado. Luego, esto que nos sobra acá, nos va a servir para colocar una cinta elástica. Por acá la tenemos. Esta es una cinta elástica. Ya les indico las medidas. Mide 2 centímetros de grosor o de ancho. Y de largo mide 23 centímetros. Esta es una cinta elástica que la vamos a colocar en la parte trasera del short. Vamos a colocarla por acá, por el lateral. Así. Fijamos por acá. Pasamos costura recta. Luego de esta costura, vamos a colocar el otro extremo, por acá, por este lateral, desdoblando, por acá, en la parte superior. Y pasamos costura recta. Luego de pasar estas dos costuras, vamos al siguiente paso. Muy bien. Realizamos las dos costuras. Fijamos ambos extremos de la cinta elástica. Ahora, el siguiente paso. Es abrazar la elástica de esta forma. Recuerden que estamos trabajando con la parte trasera del short. Abrazamos la elástica y vamos a pasar costura por acá, por la orilla, sin pisar la elástica. Muy importante. Para que pueda estirar con facilidad. Vamos a ir pasando costura recta, sin pisar la elástica, abrazándola. De esta forma vamos a obtener unos hermosos ruchis. En la parte del ruedo, también realizamos un dobladillo de un centímetro, luego otro centímetro y pasamos costura. Muy bien, realizamos el ruedo, así. Muy bonito. También en la parte trasera, en la parte trasera, realizamos la costura sin pisar la elástica. Fíjense qué bonito queda. Un bonito acabado sin pisar la elástica. Ahora, el hermoso detalle que va en la parte delantera es el siguiente. Presten mucha atención. Vamos a colocar acá, justo al centro, un lindo lazo. Jugando con la combinación de colores, vamos a colocarlo por acá. Con hilo y aguja. Recuerden que este short lo pueden realizar en cualquier estampado. Queda súper lindo. Solo tienen que seguir estos pasos. Este short es para una niña de 4 años, solicitado por una de nuestras suscriptoras. Un abrazo a todas las personas que nos siguen. A las amantes de la costura. Recuerden que puedan solicitar el tutorial de su preferencia. Muy bien. Este short está listo. Hasta el próximo proyecto. Gracias.